Odio a la gente de cada continente, odio a las personas de Japón a Barcelona En todos los países se pudren las raíces, la española y la romana Menudo parte humana Odio a la gente ¿Cómo estáis? Muchas gracias por llenarnos la sala otra vez Sabemos todos a lo que venimos, ¿no? Sí Oh, qué guay Pues venga Está guay, ¿no? Imagínate que se piense en otra cosa Imagínate que no Hemos actuado en un convento en Carrachico, en Tenerife Imagínate Sí ¿Te acuerdas? Pareces un niño pequeño que le cuenta a su madre lo que ha hecho al llegar del colegio No, para que sepan, coño Sí, sí, hemos actuado en un convento Esto es odio a la gente, ya lo sabéis ¿Y qué hay que decir? Ah ¿Otro día más? ¿Otro día más? Ahora de verdad Ay, que no me he cambiado, me he traído camiseta para el próximo invitado Llevas un rato diciendo que te has traído otra camiseta Perdón Me la he traído y además es conmigo Pero a mí no me dejes aquí sola, que yo no hablo Que no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es que me la he traído que normalmente no me traigo y se mete conmigo Es de mi ciudad, es Drácula A ver, que viene su marido porque ha enseñado las tetas, claro A ver quién ha mirado de más que se lleva una hostia Por vuestra culpa se la tengo que chupar Vaya Cada dos meses Si quieres se la chupo yo Chupasela, concho Pero hemos acordado de decir que yo, aunque esté sola y no me quiera nadie No significa que quiera a alguien No significa, hola, a cámara, hola Les estáis escribiendo mucho a Carmen Y esto es comedia Porque la gente, cuando yo digo que nadie se fue a Carmen Por la noche se ofrecen Entonces se agobió un poquito porque esto es comedia Bueno, pero yo quiero decir que yo sé que habla poco, pero puedo hablar No, pero algo súper importante ¿Qué hay que decir? Que encima le ponen y se han enfadado con ella y dice Luego dice la otra que no follas, ¿no? Algo así Como tú nos estás rechazando y luego os quejáis de que no follas Claro, y es como, no, yo no me quejo, yo lo digo, no follo Pero porque no quiero Claro, pero me ha dicho que no, claro Como tú dices, me meto el palo de la fregona si hace falta Claro Pues que, antes de tener... Yo cuando quiera follar lo comunico Hago una carta, un escrito Claro Con una cito, tal día, tal hora Y llamas a Rubiales 10 de febrero, Valencia, Teatro La Placeta Sí ¿Vale? Sí Nos preguntáis todo el rato y está ahí el cartel, pero no pasa nada Y el link, las entradas, todo facilísimo Todo está facilísimo, pero siguen preguntando 15 de febrero, Zaragoza 17 de febrero, Málaga, La Cochera, Cabaret Y 23 de febrero, Sala Negra, La Rioja Este es febrero, vamos mes a mes y os vamos contando Exacto Que es que no paran de preguntar Hola, se ha caído la página, no puedo comprar la entrada ¿Dónde compro las entradas? ¿Dónde compro? Aquí, la quieres, es gratis Joder Ahora lo enseña No No, lo que he dicho antes Hay pelos, hay pelos Mira, mira, los de la primera fila Este mantel lo trae de su casa Pero es de los gatos Sí, sí, sí Si yo hasta aquí estoy calva El gato, es del gato La que no se depilase Si habéis visto el podcast Habréis visto que hemos ido a la piscina El verano pasado Con su madre y su pelo estaba hasta aquí De verdad, hasta el muslo Y dice que no Que encima me he cortado No he dicho nada Un pelo probablemente había No, había varios Había tres, por lo menos Había Y Eva, bañador entero Y luego Buenas plantas Y el pelito por fuera, claro Hoy hablamos de programas En general, sí En general Pero yo he traído Lo primero que he puesto Es del podcast Porque esto es un podcast Ah, mira Lo has hecho bien Pero si quieres empezar tú No pasa nada Yo quiero pedir Que vuelva al diario de Patricia Ah, me gustaba Genial Increíble Cuando les daban ataques de risa Los mejores vídeos del diario La que se quedó embarazada Por una inyección ¿Con una inyección? Eso decía ella Eso le llama a la polla ¿No? Inyección Una inyección, sí Ah, eso no me acordaba Sí, sí Y el otro como que se lo creía Y decía Bueno, puede ser Bueno, es buenísimo Buenísimo La del meme de ¿Pero usted quién es? Uf ¿Usted quién es? ¿Qué es? No, cuéntame Cuéntame Que no lo sé Un señor que fue como a declararse ¿No? A la mujer No habléis que se cuela, cabrones Y lo que se va a colar Es una hostia No habléis, ¿eh? Está el tácter ahí, ¿eh? No, pero es verdad Que a veces hablan entre ellos Como emocionados Y se piensa que no se cuela Se cuela, se cuela Que un tío Se cuela, se cuela Eso es lo que te dejó tu padre Cuando te pegaba Que hay que decirlo todo Hemos hablado Hemos hablado Hace una hora De que mi padre me pegaba Y ella dice que por fea Y yo digo que es por hobby En Rumanía a veces se aburrían Yo lo entiendo Costumbre, ¿no? Claro, lo entiendo De Drácula Que bueno Que un tío Que fue a declararse a una mujer Se supone que se conocían Y era como Te abro mi corazón Estoy súper enamorado Y ella le contesta ¿Pero usted quién es? Entonces, o sea Ya no lo cuento gracioso Pero bueno No, no Sí, sí me ha hecho gracia Pero me estaba imaginando La situación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Usted quién es? Diario de Patricia Había muchas cosas Es que había muchas cosas Luego, también los concursos estos De preguntas que te dan un tiempo Y tú tienes que dar una respuesta Sí Esos me encantan Cuando... ¿Pero eso es el diario de Patricia? No, eso sí Ah, es otro concurso Vale, vale, vale Sí, el diario de Patricia no es concurso Diario de Patricia era cuando alguien quería comunicar algo a otra persona Y era sorpresa Y a veces mala sorpresa Sí Casi siempre Sí Era lo guay Me acuerdo que una vez llevaron No voy a decir el nombre De una persona muy conocida Y... Andy Lucas Era una, no tres Que es Andy Lucas y la cocaína Aunque... No me las quito Porque mira Tengo vitílico Tengo aquí manchas Y luego todo el mundo No se ve El vitílico tienes manchas Donde más... Sí Entonces la gente empieza ¿Pero te pasa algo? ¿Pero te duele? Entonces es el coñazo de la pregunta Por eso cuando me pongo el bañador Y eso no estoy como levantando las manos Porque la gente es más coñazo Que lo que a ti te pasa Que a mí el vitílico no me molesta No te hace nada, ¿no? No Es simplemente de pigmentación de la piel Y en varias zonas de la piel Estás más blanca Que de normal que ya estoy blanca No pasa absolutamente ¿Como Michael Jackson? Sí, pero él se operó el puto cabrón ¿Por qué? Para ser blanco Para ser blanco, claro Él fue cabrón Lo limpio Yo no estoy dando la espalda al vitílico Te la da él a ti Yo soy inclusiva Tú lo grazas No, pero sí tengo Tengo mala tiroides A veces tengo hipertiroidismo A veces sí A veces estoy más gorda Y de repente alguien me ve mucho más delgada Vale, está mi vida Un día me como hasta los gatos Y luego me tiro seis meses Que solo quiero comer manzanas y ensalada Pero entonces no tienes hipotiroidismo Tienes un TCA ¿Qué es TCA? Trastorno de la conducta alimentaria No, porque hiper y hipo cambian mucho Pero se puede tener los dos Yo pensé que era solo uno Por eso Es un caso muy raro Y hay muy pocos Hay muy pocos Y no es que los tenga a la vez Es que salta de uno a otro Por eso tú ves fotos Y dices Ay, hoy por ejemplo Han anunciado algo en internet Y todo el mundo Qué guapa Algo no Que va a estar en la gala de los premios feroz Dilo Voy a actuar Voy a actuar y voy a entregar premios Y además, sabéis la vida como es Que a lo mejor diréis Qué flipada El 6 de diciembre Sí, pero está bien fliparse Claro que sí El 6 de diciembre me invitó Martita de Granada Que ya le voy a escribir para contárselo En el Palacio de Vista Alegre Y mi suegra vino de vacaciones Y fuimos mi marido, mi suegra y yo Y yo estaba todo el rato mirando Y mi suegra ¿Pero qué miras todo el rato? Yo me estoy visualizando ¿Algún día actuaré aquí? Pues el viernes que viene ¡Bravo! El viernes que viene Sí, sí, sí Voy a ir a tope Por buena cómica Y por rumana Y por trans Por la cuota Si me han dicho Que cómica hay que cumpla todos los requisitos La cuota, claro Lo que no saben lo que va a venir Y esos 8.000 que van a estar ahí Yo les obligo a que vengan al podcast, Carmen Hombre Tú no vas a estar Pero yo Yo sé que vamos a tener lleno Todos estos meses Porque uno por uno Cada vez que voy a una gala Pesco a alguien Y lo traigo aquí Es verdad que tú haces eso Tú eres relaciones públicas Producción Pero porque dice que les gustamos Dice Me gusta vuestro podcast Digo Pues puedes venir si quieres Claro Hacemos hueco Pues di algo Y damos paso al invitado Porque no tiene butaca Y ya Ahora le damos paso enseguida Pero que ibas a decir No, que no le quites importancia Hemos llenado Por eso no tiene butaca Vale, vale Es que me habéis quitado el momento No pasa nada Yo he traído cosas Preguntas Algunas preguntas que nunca hacemos Pero le he traído preguntas al invitado Que me encanta Creo que es de los mejores cómicos Sí, la admiramos un montón Y nos gusta No solo porque haga reír Porque, bueno, si eres cómico Se supone que tienes que hacer reír Pero me encanta Que se la juegue un montón Veo mucho texto nuevo suyo Todo el rato Tú opinas igual Y texto bueno E inteligente Que es lo difícil Que es hacer texto nuevo E inteligente continuamente Sí Entonces, ¿no? Y le admiramos Traemos a quien admiramos Mañana puede estar aquí tu madre A ver, ¿qué hace tu madre? Ay, hola, ¿qué tal? Ay, se da que soy madre Pues hoy puede estar aquí tu madre también Vamos a ver si funciona Mañana puede estar aquí Almodóvar Ay, no está No está, está ¿Ha muerto? No, pobrecito A muerte decía Arcastro Y no vamos a hablar más de eso yo No, decía Arcastro No, que decían que era pronto Y eran tres días Habían pasado ¿Murió en tres días? No, cuando hemos hecho El primer chiste que era Sí que ha tardado en morir Joder Perdón, ya está Ya está Ya está ¿Cómo te vas a ahogar Tres días siguiendo? Joder, ha pasado, ¿no? Ha pasado Pero es que además Mira su maker Anda que no lleva rato Que encima seguro Que tiene que cobrar una ayuda O algo la mujer, ¿no? Que se han gastado Claro que se han gastado El dinero que él ha ganado Por lo visto Que eran millones, millones, millones Y es como muérete Ya cabrón Claro Es que te juro Que está mi marido Y de noche digo Vale Fuera Hay que dejar un bonito cadáver Estoy contigo Porque te has hecho rico Y me estás arruinando en vida ¿Tú te has casado Para que tu marido Se haga rico? No Siempre he pensado Que la rica soy yo Yo también lo pienso Te lo juro O sea, confío mucho En mi marido Tiene muchos valores Mi ayuda Pero siempre he confiado En que yo voy a ganar Mucho dinero Hacéis muy buen equipo Pero si alguien Tiene que ser florero En la relación es él Pero a él le gusta Le parece bien Sí, pues perfecto Cada uno con su rol Sí, le parece bien Es como el verano pasado Es actor Y especialista de cine Y trabaja bastante Y el verano pasado Este verano Tuvo como dos, tres meses Que no curró Y dijo Ay, me meto de camarero Para ayudarte Y digo No, prefiero explotarte yo Es verdad Y le llevamos a bien Al podcast y a todo Y le damos sueldo Cada vez más Le pagamos A veces Un bocadillo A lo mejor también cae No se queja No, pero a él le da igual Si es que realmente Quiere vivir bien Entonces Él también pagó El alquiler una vez Estuvo cuatro años Pagándolo Para que yo pudiera Formarme y todo Entonces ahora le he dicho Está bien que sea su sugar mommy Yo estoy ganando ¿Se llama así? Sugar mommy Sí Ah, vale Pero se la chupo yo a él Pues entonces Lo estás haciendo mal O sea, tú pagas Y encima se la chupas No, pero el meco me colio Ah, bueno Entonces está equilibrado Es mutuo Porque nos queremos, creo Yo creo que sí Os aguantáis Que ya es bastante No, pero cumplimos 25 años Y nos queremos de verdad ¿Este año cumplís 25? En octubre Un día le voy a sacar Aquí Le sacamos Y le pegas Le sacamos Un día Devuélveme el dinero De este año Hijo de puta Sí, sí, sí Quiero que recibáis Con un fuertísimo aplauso Estamos muy contentas De que esté aquí Igui Rubín ¡Vamos! Míralo ¡Uy! Míralo ¡Qué guapo viene conjuntado! Increíble Gracias Estamos muy contentas De que estés aquí Yo también de estar aquí Con vosotras Sí Y no sé si hay alguien Del público Que nos ha visto la otra vez Me siento endeuda En dar una explicación Sí Si se ha reído, sí Hemos grabado un programa Con él Y quedaba muy bien Pero Bueno, justo bien No es como quedaba Quedaba tan bien Que no lo hemos emitido Para que el resto de podcast No se deprimieran De lo bien que había salido Hemos dicho Esto no puede ver España Vamos a esconderlo No está preparada España Para eso Pero hay dos motivos Yo quedaba de racista Y luego hay una cosa Súper importante Y no es mentira Que nos ha visto Lo sabe El técnico Se estaba muriendo Y el programa Igualmente no lo iba a montar Eso es verdad No lo iba a montar Te lo juro Sí Es que fue tu programa Y que ya ¡No es excusa! Hombre, claro ¿Qué te voy a decir? Es que esa es buena Es verdad Es verdad que no llegó A montarlo nunca No llegó a montarlo De hecho, te juro Que en el hospital Es lo que lamentaba En el lecho de muerte Si al menos hubiera podido En la Iggy al menos Y murió Pobrecito Fue así Y luego antes Bianca le tocó la polla No acabó en el hospital Sí que me dijo ¿Qué te voy a decir? ¿Pero por qué mientes a la gente? No, no, no miento Te lo juro Me dijo Quedaron dos No quedó solo el tuyo Quedaron dos programas ¿Hay algún problema? Hablo con un colega Y le he dicho Ni te preocupes ¿Quién era el otro? ¿Cuál es el otro Que quedó sin emitir? El invitado Porque era No, pero uno se emitió luego Pero de peor calidad El tuyo era inimitible De peor calidad Le reanimaron Y dijo ¡Mionde! El otro lo montó San Pedro Era venezolano Mando a otro venezolano Esto a la madre no le gusta Estas bromas de muertos A esta madre no Pero a la madre de mi técnico He ido a la ruina Y me lo agradeció Me dijo ¿Puedo compartir el video? Porque le he dicho Concheta Está en Venezuela Y digo Bueno, he hecho esto En un programa Está en Venezuela Era la explicación De que se llamara Concheta Concheta Es Venezuela Ya sabes Bueno Ahí las ches Otra vez me va a dejar De reasista Pero si no he dicho nada Sí Y me comenta mucho Y digo Va a salir lo de la ruina Es mucho mejor Que yo le conté Y digo He contado algo De Alberto Que sepas Por contextualizar Tú en la ruina Hablabas De que Mencionabas a su hijo Claro De que le tocó la polla Cuando se estaba muriendo Sí Entonces yo Le mandé un audio Y le he dicho Concheta He hecho un video En un podcast Pero que sepas Que Alberto Y yo Sí, sí Lo sé Alberto Siempre se reía Me contaba cosas Bueno Le encantó el video Pensaba que Era como Voy a ver Cuando lo vea Me sentía un poco Le encantó Tenemos más prejuicio A veces los cómicos Que las personas Que lo ven Creo yo Te juro que pensaba Bueno Justo nosotros Creo que no Pero He dicho en general Para empatizar Con la gente Mediocre Mediocre ¿Quieres que le digamos Ya que este No lo va a tener que editar Le dedicamos El programa a Alberto Sí Venga Un aplauso para Alberto Es una persona increíble Sí, sí Me ha expiado Míralo Está ahí No, cállate Que a mí nunca Me dan ganas de llorar Y yo ya estuve muy mal Todo el rato Tenía como aquí De Ay, qué pena Ay, qué pena Y me acordé Un montón de cosas Y Carmen Supo llevarlo muy bien Porque yo en ese programa Estuve por Porque no le importó mucho Nada que le dé igual Sí Sí, pero cuando yo veo Alguien sufrir Como me pongo en modo No, yo estaba tan mal Que como no está acostumbrada A verme tan mal Y soy al programa Prácticamente sola Dije, uff No, estaba todo el rato Como, ay, qué pena Ay, qué pena No está Tú sabes que con el aplauso De Magogo He conseguido reflotar esto Una vez Pero es una carta O sea, lo de dedicarle a Alberto Hay una carta He jugado a ese comodín Una vez A partir de aquí ya Bueno, no Pues claro Es que uno se muere, señora Ocurre, ocurre Le puede ocurrir a su hijo Le puede ocurrir a todo el mundo Le va a ocurrir Es que es así Es que es así Va la vida Va la vida Así Hombre, espero que Nos va a ocurrir a todos Bueno, y va a decir Espero que se muera antes Pero no No, no me he referido Todos queremos que se muera usted antes Claro, porque le he debido un aplauso Para esta señora Que se ha sacrificado por su hijo No, pero me han contado Que se muera tú y cuantas Es devastador Me han contado A ti no se te había ocurrido Que pudiera ser Hombre A ti no le había muerto nadie Tengo un aborto Pero ya está ¿Sabes? Madre de Dios Pero para ti fue una alegría No fue una alegría Que mi madre Yo doy fe Que mi madre lo dice ¿Qué? Que quiere morirse antes que tú Que su hijo Pero su hijo ya se ha muerto Por eso lo dice Por eso lo dice Ah, vale Pensaba que lo decía contigo Por favor Si hay algún hijo muerto más en la sala No os cortéis De verdad O sea, cuanto antes salgan todos los hijos muertos O sea, aquí a la mesa Mejor Y antes podemos hablar del diario de Patricia Y del hormiguero Y de todo lo que queríamos Vamos a hablar Santa madre Venga, no, de programa No sé por qué vamos por esta Habéis visto Siempre nos metemos en problemas Habéis visto mi extraña adicción O mi extraña obsesión No sé cómo se llama En un capítulo una pava Se comía las cenizas de su marido Cállate, hombre No 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 En plan obsesionada En plan Es que no puedo parar Claro, porque comértelas un día Como el M, ¿no? Pero con obsesión Como es que ojalá hubiera dejado más Es como el canibalismo más raro del mundo Le gustaba la carne muy hecha Muy, muy hecha ¿Sabéis qué me ha cortado? Me flipa Como en la sociedad de la nieve Uno que se queda aparte al lado del motor Como yo con... A mí dejadme, a mí dejadme A mí me gusta así ¿Sabéis qué me ha cortado? Que he salido Y las chicas que han dicho Vamos a ir a veros en La Rioja Y digo Vale, ¿vivís ahí? Dice No, no Y digo ¿Y por qué La Rioja? Dice ¿Nos puedes chivar? ¿Va a venir Iguirubín? Digo No En La Rioja En La Rioja Pero es que digo yo Tonta de mí No te había visto yo todavía Digo No Pero os puedo chivar Que está aquí Ya no hay entradas Pero está aquí Por eso te hemos preguntado Porque lo hemos visto Y digo ¿Y tú piensas que yo le pido a Iguirubín Que se venga a La Rioja por ti? Yo iría por vosotras a La Rioja No, no era Era por ellas tres Ah, vale Por nosotras también Por vosotras seguro Pero queremos llevarte a otra ciudad Pero con sueldo ¿Cómo con sueldo? Porque nos va cada vez mejor Y pronto podemos pagar Un sueldecito Esto es conciencia de clase Porque muchos podcasts No pagan al invitado El de Alberto El sueldo de Alberto Cabrón Lo único Se lo tienes que quitar A él de las manos Es un ritual Se lo ponemos a la siguiente Y que sepas Que ha sido nuestra apuesta Para Es nueva temporada Y no solo que es nueva temporada Es la primera vez Que hacemos doblete Y queríamos ver Si la gente Nos iba a apoyar En un doblete Porque era uno Y se han llenado los dos Así que Pero cómo no se va a llenar Pero cómo no se va a llenar Este producto audiovisual Que es un programa Yo tengo ganas De poder pagarlos Porque siempre pensaba ¿Qué cuñaso? ¿Por qué me invitan Y además me hacen pagar un taxi? Y yo le he dicho a Carmen Carmen, en cuanto se pueda Hay que pagar a la gente Desplazamiento Y un sueldecito Y Carmen esta carita Ahora que levantábamos el vuelo Ahora que empezábamos A ganar 20 euros A la semana No todos estamos presentando Los feroz No presento, actúo Actúas Actúo, está mejor que presentar ¿Pagan bien los feroz? Luego te cuento Porque a lo mejor No me conviene decirlo aquí Más o menos te haces una idea Lo cual quiere decir Que muchísimo, claro Luego te cuento En Petit Comité ¿Los organiza María Guerra? Que es una periodista Increíble Me ha llamado No, Laura Seuane Seuane Se escribe Seuane No sé cómo se pronuncia Seuane S de Sevilla Seuane 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 ¿Se escribe Seuane? Sí Se pronuncia Seuane Es que leí el apellido Y digo, no sé cómo se pronuncia Yo no sé leer en rumano Pero luego te cuento bien A mí me gusta enseñar Bianca tampoco Es verdad Actué en la tele de Rumanía Y me han insultado Y han puesto O sea, tenía como Se hizo viral Y mucha gente Me encanta Paisana Pero claro Luego está el porcentaje Que te insulta Hija de puta Se te olvidó el idioma Que no vuelvas a Rumanía ¿Y eso tú haciendo autocrítica Es verdad? ¿Crees que se te ha olvidado Un poco el rumano? No, pero pasa una cosa Si estás en un programa Y te están hablando Para ser súper rápido Yo llevo 21 años Sueño en español Que lo he contado Y llevo muchos años Y cuando me hablaban Como estaban ahí Nadie sueña en español El presentador Ninguno de los que estamos aquí Soñamos en español No, pero yo Lo menos español del mundo Es soñar en español Nadie sueña en español Pero mi marido Santiago Segura no sueña en español Sueña en español Mi marido es rumano Y hablamos en español Entonces yo fui a Rumanía Me hablaban desde la otra esquina Y para ser rápida Y queriendo ser un pelín graciosa Aunque sea Se me notaba que me trababa Pero yo hablaba Y tiraba para adelante Porque soy atrevida Pero decía mal los verbos Y se han enfadado Pero porque me fui Con 18 años Y hay palabras Habrá un niño muerto En esta historia Espera, espera Tranquilo Su aborto Su aborto Conozco este mesa Ahora morirá un chaval La madre llorará Espera Tened paciencia No, no hay Pero no hablaba Un montón de palabras Que estoy utilizando Con esta edad Con 18 años No las utilizaba ¿Cómo cuál? Como un ejemplo Claro Dime un verbo Por ejemplo Les digo a mi padre Ni mediocre Mi padre me ayudó Señora, por favor Mi padre me ayudó Con el texto Y digo ¿Me puedes decir Cómo se llama Eutanasia en rumano? Y dice Eutanasia, Bianca Se llama igual Y yo ¿Cómo voy a utilizar Con 18 años? Estaba estudiando Eutanasia No sabía ni lo que era Ni estaba aprobado Obviamente En Rumanía ¿Sabes? Sí, sí Se me quedó ¿Tú te das cuenta De que ya Carmen Te habla todo el rato Como si estuvieras Asomada a un balcón Y te fueras a tirar? Yo esto lo observo Últimamente Yo escucho el podcast Soy súper fan Y ya hay un momento En el que Carmen Te está hablando Como muy despacio De verdad La gente que seguís Este podcast Es el mejor que hay Por un aplauso Para este podcast De verdad Bueno ¿Sabéis una cosa Que me ha pasado? Que es Es muy condescendiente Por mi parte Porque yo muchas veces Comparto vídeos y tal Y no sé qué Y yo todavía Ahí como un algo de Por darles visibilidad Y tal Y ya me escriben Colegas de Fuera de la comedia Genera que ver En plan Me flipan La sigo desde hace un año En plan No nos está descubriendo Nada Esto ya Esto ya Muchas gracias Y hemos sentido Apoyo de verdad Por parte tuya Y mola mucho Que justo alguien Que admires Y te flipe lo que hace Que le gustes Porque a veces No es mutuo Porque a mí Hay veces Que se me ha acercado Gente Me encanta lo que haces Y yo decir Te queda muy bien el pelo Claro No a veces digo Si me entero de bolos Te aviso ¿Sabes? No la avisas luego Pero si es un polo de pueblo Sí Si es malo No pero son bolos de pueblo Y digo Le aviso de verdad Hay que hacerlos también Hay que hacerlos Y ganan un dinero Y ellos quieren eso Tampoco Hay gente que no se rompe más la cabeza Y tú lo sabes En esta profesión Hay gente que dice Yo tengo estos bolos Esto es lo que me funciona Da igual de que De cada eso Y que está bien Y que está bien Está bien Está muy bien Todos tenemos que trabajar Pero cuando alguien te dice Me gusta lo que haces Y justo no te gusta lo que haces Es difícil Enfrentarte a eso cara a cara Y yo que soy muy De tirar para adelante A veces me quedo Y creo que se me nota Yo creo que con un gracias ¿No? Ya está Sí La educación nos ha provisto De herramientas para Gracias, buenos días Sí, pero a lo mejor Esperan que les digas algo Entonces yo empatizo un montón de Es como nunca te va a ir bien Cucaracha Por eso es mejor gracias Tú sabes cuando a alguien Nunca le va a ir bien Cucaracha No, hombre Claro O a veces hay compañeros O compañeras Que esto no me da No me da Cucaracha ¿Cucaracha? ¿Por qué cucaracha? Porque es eso Se queda ahí abajo Y a algunos Le vamos a aplastar En algún momento Claro Ya que haya una bomba atómica Ahí seguirás Jodiéndonos a todos Con tus chistes de mierda No, te toca ni el COVID No, pero en serio Se ha calentado Con lo del COVID Se ha hecho gracia a ella No, pero Se ha buscado un poco Se ríe de sus chistes Sí, sí Cuando son buenas personas Te da más pena Pero cuando son como muy así No me da pena Ninguna O cuando a veces Se me han acercado Y dicen Qué suerte Es que claro Como eres mujer y rumana Obviamente Ahora que está de moda Lo de las mujeres Lo de las mujeres rumanas Ahora que vamos Es que es money making Que justo habíamos pasado De moda Que no se habla De la prostitución Ahora con el abolicionismo Estáis Claro Has ido a hablar con Pedro Sáenz Diciendo Ojo, ojo Ojo que hay muchas actrices rumanas Viviendo de este papel Vamos a intentar Claro Entonces Y ahí sí que Por ejemplo Sí que opino Digo Te has planteado Que a lo mejor Yo soy buena Y tú no Te lo juro Es que me ¿Qué decírselo? A las cucarachas Dos veces Luego te lo cuento Fuera de cámara Y lo he dicho Y me ha cabreado O a veces me ha dicho Qué bien te viene Carmen Y por qué no yo a ella O las dos mutuamente Que somos bastante De hacer mitad a mitad Las cosas Sí Como que qué bien Me viene a mí Carmen Como si Carmen Se curara todo Como si Carmen Hubiera pasado Del primer folio Desde que hemos empezado He leído esto He leído Petición para que vuelva El diario de Patricia En la primera línea ¿Quieres retomarlo desde ahí? ¿O quieres pasar? Retómalo Pero cuéntale a Iggy Que le va a hacer gracia Lo que contaste Hace una semana ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es una semana? Hace una hora El capítulo anterior Ah, vale El capítulo anterior Ah, que soy idiota Vale, perdón Que ayer actué aquí Tuve show Es que le va a hacer gracia Y antes actuaba Coria Y me metí a verla un poquito Buenísima cómica Sí, maravillosa La recomendamos Ultra recomendada Y cuando acabó La gente salió Y se paran tres señoras Yo estaba ahí sentada al final Y se paran tres señoras así Me miran Claro, todo esto Yo estaba sentada Y ellas de pie Con lo que implica La diferencia Y le dice una otra en mi cara Pregúntale tú Y ella le dice ¿Cuándo? O sea, me dice a mí ¿Cuándo actúa Bianca? Y digo, pues el viernes O el sábado creo Ah, vale, vale Pero Bianca sola Digo, sí, sí Bianca sola El viernes o el sábado Ah, es que queremos ver A Bianca Y digo Ya, ya Me he enterado Digo, el viernes o el sábado Miradlo en la web Vale, vale, vale Ni gracias ni pollas Claro Y se van Y se van yendo Y le oigo decir Es que Bianca Bianca es rumana Es como nosotras No como ella ¡Guau! Racismo inverso ¿Sabes? Ahora sé lo que se siente Ahora sé lo que se siente Y no es agradable Ahora que lo has entendido Hay que acabar con el racismo Ahora os digo una cosa Tenemos un problema de racismo Ahora Los blancos Se ha dado la vuelta, claro Los españoles Los blancos Pero no sé si eran romanos o no Pero si eran romanas Me cuadra totalmente Porque no se cortan Yo no Me quedó clarísimo Pero a ver Yo me he reído mucho Y empatizo contigo Porque nos pasan cosas Pero yo vine a presentar A Patricia Galván Hace mucho Cuando Bueno, hace como cuatro años La presento Y me paran una señora Dice Quédate Eres tan buena Y digo Muchas gracias Y dice Es que de verdad Es que sois imprescindibles En España Y yo Bueno, no será para tanto Sin ir más lejos Para venir aquí No tenía con quien dejar a mis hijos Y Patri y yo Fue por primera vez Que nos miramos Y no decimos Como no vamos a decir nada No Sí, sí Sí, sí Entonces Bienvenido a mi mundo No me gusta Pero es que con mi mundo Y hay algo guay Que se pueden hacer chistes Todo el rato te dan material Claro Es que a mí me quieren echar un piropo Y si fuese otra persona Tú coges a mi hermana Que es más tímida Más sensible Más todo Y la hunden en la miseria A mí digo Dani, apunta Apunta que hay material Y yo quise dejar varias veces El bloque de Rumana afuera Pero que no paran de darme material Claro Claro Si cada año entra Veinte minutos De racismo Claro Es de puta madre Me parece justo también Sí Sí, además Es que me río Porque no noto mala intención Te lo prometo Iggy Que lo dicen como ¿Es la gente racista? No Al revés Lo hacen por ti No Pero no Esa gente como rapada Con tirantes Todos reunidos ahora diciendo Bianca se tiene que comprar una casa A ver cómo hacemos A ver si igual Unas amenazas O algo Yo le noto como Siempre he pensado Y lo he dicho en el sentido de la vida Noto mucha ignorancia Me noto A veces me ha dado más pena Una persona que me ha tratado así Que yo Que estoy bien Y te juro que cuando me han dicho algo Le estaba mirando Y digo Lo dice de corazón Y no sabe lo que está diciendo Si yo te veo a ti Diciendo algo así Me molesto Y discuto contigo Porque digo Yo a Iggy le tengo por inteligente Pero es que a esa gente No le tengo No les tengo A esa gente No les tengo por inteligente Porque no lo saltarían Desde luego Tienen ahí una parcelita De ignorancia importante Sí Hombre Y además es que es como Te echa un piropo ¿Sabes? ¿Cuál es el piropo? El piropo Es que somos imprescindibles Los rumanos Ah, vale, vale Estamos ahí todavía Ese es el Claro No, no, perdón Perdón, perdón Porque es que a veces Yo hablo de lo mío O de repente una señora Cerrando un alquiler De un contrato Pobre Carmen Mirando folio Mediéndole esto ya Saber y ganar Fuera Mira a Jordi Hurtado No tengo aquí Ya, ya, ya Pero siempre hacemos eso Luego ella cuenta otras cosas Y luego hablamos De Jordi Hurtado Pero una señora Me sentí identificada Con Yunes Con lo del alquiler Yunes Chaibe Sí, porque pasó Con toda una cosa En la resistencia Digo, anda Que no nos ha pasado Yo ya mandé un montón De papeles Un montón de cosas Y digo, mire señora No quiero al final Su piso Porque la empresa Del alquiler Me tiene hasta los huevos No, para Que da igual Su piso no es para mí Y yo me cogeré otro Y digo, si no soy yo Son ellos, Bianca Yo he alquilado piso Yo he alquilado piso A mucha más gente Como tú Como tú Claro En tu condición Claro Y digo, era algo bueno Ella era la buena persona No yo Claro Sales perdiendo con ellos Bueno Si quieres a trabajar Claro Véngale Métele prisa Esta zorra no quiere hacer Venga, Carmen No tenías tu pregunta Pregúntale a Iggy Yo quiero escuchar a Iggy Yo hago cosas Y Carmen de repente Pam, pam Es así Yo soy la típica persona Que interrumpe O sea, no me tenéis que hacer preguntas Le he preguntado Lo de Iggy era ¿Qué programa le falta por hacer? Porque he estado Muchos programas Me han despedido De muchísimos programas Si te despides mucho Haces muchos programas ¿Qué más falta por hacer? Me encantaría Lo he pensado muchas veces Presentar concurso Me gustaría ¿Sí? Sí ¿Cuál es? Alguna vez me han invitado A Pasapalabra ¿Y fuiste? No ¿Por qué? ¿Por qué no lo presentabas? A ver Es que a ver Es como de A ver Las cartas sobre la mesa Yo soy un snob asqueroso Y todo el rato Voy como con la nariz en alto Entonces No, tú eres cómico y actor Y puedes Puedes fingir Que te caen bien los invitados No Me caería bien seguro Porque además Los concursantes de Pasapalabra Yo soy fan del programa Me gusta mucho Pasapalabra Pero El formato invitado De Pasapalabra Como artista invitado Es una cosa que Siempre me ha resultado un poco Me ha dado un poco de ¿Sí? Sí Está guay Hay compañeros que van Pero a lo mejor Vas tú y cambia un poco La dinámica Me sentiría muy incómodo No me sentiría como muy en mi salsa Entonces Nunca he ido de esto Y ya Roberto Leal Que ha venido Le hemos tratado alguna vez Me ha dicho Ya ni te lo ofrezco Porque sé que no te apetece Pero pienso Que presentarlo Si me gustaría Yo le he dicho a Roberto De invitado No Pero si tú te mueres Y puedo cobrar Lo que tú cobras Hostia Yo de verdad Creo que un Pasapalabra O algo así Me divertía Si tu madre hubiera tenido Si tu madre hubiera tenido un aborto No hay manera De dejar caer esa frase Nunca Como simpático No No Pero Roberto Leal Es un puto crack El tío El tío Súper Además Yo Él ha hecho mucho Pero está bien Pero está bien que lo digas Porque sí Han ido cambiando Antes era Christian Galvez Puede ser el próximo Y Guirubín ¿No? Nos van a estar 20.000 años Yo creo que no estoy En ese nivel Pero de verdad No hablo de que puedas No te quites mérito No, pero si es que el mérito No existe en este país Vamos a ver Esto es mentira Uy, ha hecho barco Pero yo Yo la he encantado Con gusto Que no nos ofrecen Y se piensan que sí ¿El qué? Eso Que decía mi madre Te van a ofrecer sexo Cambio de trabajo Y yo, ¿cuándo? ¿Cuándo? A mí, ¿no? A ti y a mí, no Que a lo que iba Que no es tanto El hecho de que Me lo voy a ofrecer o no Que me van a ofrecer Paso para la vida Pero de repente De estas cosas que tú piensas Además de hacer actuaciones De stand-up Que es lo que más me gusta En la vida Es decir Yo creo que en un concurso Yo me lo pasaría bien Como preguntando cosas Y así como con las señoras Y tal Y además es de cultura general Y tú tienes mucha Tengo cultura general, ¿no? Sí Me gusta Sí Demasiada Pero si tienes Y además ya te lo dije En privado Y lo hemos hablado Con Carmen Mi marido No, vamos a dar nombres Porque no es Dani Vamos ¿El de él? Sí Dani Vamos a sitios Él sí Nuestro cámara No te mueras Vamos a sitios Y no le gusta La gente Entiende ya mucho de comedia Porque se lo ve todo Y siempre Que hemos actuado juntos Te ha visto y dice Es que Qué texto más original Es que tiene texto inteligente Es que no me aburro nunca con él Y de otros me ha dicho Es muy amigo tuyo Dile que se dedique a otra cosa Es que es muy cabrón Y tú le dijiste Tranquila Si le ha llamado el cucaracha Ya Le he reventado ya ¿Presentarías La isla de las tentaciones? Uf Me da muchísima vergüenza Esos programas No puedo ni verlos Creo que presentaría La isla de las tentaciones Sí Te lo juro que sí Te lo juro que sí No puedo Yo vengo aquí a decir la verdad No me puedo Te juro que creo que lo presentaría Te lo pasarías pipa ¿No? Yo creo que me lo pasaría increíble Increíble Estáis viendo la isla de las tentaciones ¿Habéis visto esta temporada? Ah, pero hoy ahora Han estrenado una temporada nueva ¿Pero dónde está? Que antes salía un montón en Twitter Es que ha habido A ver Esto ya es compartir Es como entresijo de televisión ¿Quién es una fan ahí? Que lo estaban emitiendo Martes y miércoles Y la semana pasada Quitaron el martes Y solo lo ponen en miércoles ¿Alguien que han dicho es verdad? ¿Alguien por ahí? ¿No? Alguien está en el ajo Están solo emitiéndolo ahora los miércoles Igual para cuando esto se emita Ya han cambiado de día Pero hay una edición en marcha De la isla de las tentaciones Esto se emite en tres semanas Vale Sí, sí A lo mejor se te ha hecho largo Lo otro que no se ha emitido Que era en agosto Pero que ahora sí Que no decido yo La programación de Telecinco O sea que como No, pero esta sí La decidimos Y se está en tres semanas Las caras de la gente Bianca De las concursantes Porque antes había como una cosa Había como Concursaba parejas Sí, has dicho que me ponga así Se me ha olvidado Vale Sí, ahora Bienvenida al podcast Carmen Hola Carmen Romero Un aplauso por favor Perdón Se me ha olvidado Me he acordado ahora Yo no consumo No consumo mucha Tele Normal Como de televisión De los canales tal No, como veo Como mucha gente ya Cosas online Y mi pareja Que es la mejor persona del mundo Me dice Intenta comportarte como Voy a ser Vale, sí, bueno Pero no voy a hablar Como La queremos No me gastan las mujeres Pero con ella me diría Normal Y yo no lo juzgaría Es que me parecería bien Que me dice como Mira Tele tal Y yo por supuesto Soy un pozoñoso Y en cuanto me dan Esto de tele Entro ahí Y vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Sandra Barneda Y tía He flipado Porque cuando yo La última vez que vi La Isla de las Tentaciones Era como Entraban personas Digamos normales Y dentro de la casa Había como gente Tipo Gogó Que les tentaba Y ahora Ya la gente Que entra normal Ya son Gogós Y la gente Que hay en la casa Un aserradero De humanos Que son extraterrestres Una carpintería Te juro que no Parecen humanos normales Ah lo voy a ver ahora Te prometo que lo pasarías bien A ver pero es que Mira esto Volviendo al tema del programa Pero no lo pasas mal Es que ver programas Cuando engañan Ha pasado la mayoría De esa niña De 20 años Diciendo Yo no creo que nunca más Y ya está el novio Liándose con un cámara O sea No está ni en la isla Todavía El tío Ay ya sabes que hago A veces miro y le digo A Dani Me haces eso Un día y te reviento ¿Crees que aguantaríais Esa prueba? Porque sabes que esto es lo de ellos Queremos poner la relación a prueba Es que yo no la pondría así Porque te voy a contar algo Yo confío en mi marido Pero si le pongo un chocho aquí Confío en que se lo va a comer Claro ¿Sabes? Claro Que antes que marido Es hombre Es que es verdad No le puedo O esto de la gente Que es como Lo de la radio De voy a mandar A que le hagan una llamada Y una persona Que le ha visto en el gym Pero porque estás jodiendo La marana ¿No? Se está jodiendo la marana Claro Es como a ver Sé que Sé que me quiere Claro Que te va a poner Pero que va a haber Por supuesto Una cosa Que piense Que no me entere Y se lo ponen aquí Pues imagino Yo que sé Como vuestro chiste Este, los huevos aquí Pues Claro ¿Qué chiste? Esto, ¿cómo te gustan los huevos aquí? Perdóname Cuando dices vuestro ¿A qué colectivo? España, España 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 Sí, que Sí, porque Los españoles Sí, sí El otro día me dijo Arturo González Cuando dices vuestro Es que tú has hablado Con todos los españoles Y es verdad Que tiendo a generalizar Pero porque lo han hecho conmigo Chúpate esta A mí me pide explicaciones Porque dice Sí, vosotros los españoles Y yo ya siento Y yo pienso murcianos Valencianos Tú como española Yo como española Habría que consultar Con el resto de españoles Es que se me ha pegado Porque como todo el mundo Generalizaba antes Pues es verdad Que he caído en eso De que a veces generalizo Yo lo reconozco Todos yo creo que generalizamos Lo reconozco Sí Cuando me doy cuenta No, y Doy marcha atrás Pero hay veces Que me quedo tan pancha Bastante más a menudo Pues he pensado Digo Asesinos de toros Cabrones Asesinos de toros Es que eso es lo que más Me duele de España Le duele España Espera Es que no entiendo Es que os tengo Con un país Pero tú no eres Yo creía que eras española ya No, porque tarda Un año y dos meses En sacar la nacionalidad ¿Sabes? Es un montón Y en 21 años Que lleva aquí No le ha dado tiempo Es que es mucho papelero La verdad es que luego Al final eres española Que tampoco Que mérito, claro Sí, pero por ejemplo Si pido un préstamo Y no lo devuelvo Así No pasa nada Pero siendo española Sí ¿Cómo no pasa nada? ¿Cómo no pasa nada? No pasa nada Si me voy a Rumanía No te busca el Interpol Por 10 mil euros Lo han hecho otros rumanos Y ha funcionado Está Está muy informada Es que con la crisis O sea De todo lo del confinamiento Tiene, perdona ¿Esto tiene un nombre En rumano? Como la jugada Ser rumano La La bianquiña O tiene No, pero con lo de la Tenían préstamos Y les ha ido muy mal Yo conozco a algunos A mucha gente, claro A mucha gente Pero vosotros no tenéis opciones Nosotros como españoles Por eso cuando le dice Ha sufrido racismo Bueno, me va mejor Que algunos de vosotros Pero lo que quiero contar Es que tenían préstamos Para algún coche o algo Y han dicho Pues si no me puedo pagar Ni el bocata Han cogido el coche Se han esfumado Se han ido a Rumanía Y nadie ha pedido El coche de vuelta Ni el dinero Yo no, ¿eh? ¿Cómo te ha llegado Esta información? Porque son amigos míos Son amigos míos De verdad Te lo he contado ¿Sois de aquí? De De Zaragoza Ah, y habéis Vido de casualidad O nos conocíais Sí, yo os conocía Ah, vale, vale Qué bien, qué ilusión Oh, muchas gracias Pero en febrero Vamos a Zaragoza O sea, está bien Pero muchas gracias Ojalá vivas para verlo Porque nadie Nadie confía ahora mismo Ah, es monólogo Es monólogo Es monólogo Lo de Zaragoza Es monólogo Te hemos traído Te he traído un regalo Iba a seguir en plural Pero está la novia aquí Me cae bien Y a ti también Te hemos traído un regalo Las dos Es que no te Claro, hay una cosa nueva Hay una cosa que no sé Si la sabes Una trae regalo Y la otra Le hace la mamada Le he invitado Claro Entonces Pero Marina Me cae bien Todo está bien Y le comer el coño a ella Eso, eso Sí, no Un regalo Vale Es un regalito Está bien Es un abridor Está genial De Alehop Pero el programa estaba bien ¿Por qué os habéis metido en este lío? Porque un día La hija de puta Se va a Rumanía Y trae 400 imanes Y me deja fatal Y entonces yo digo Sí Desde aquí no se nota Pero un amigo suyo Le ha pegado un golpe Para que Para que se quede a 1,50 No, porque he traído Fui a A despedir a la abuela De mi marido Porque se va a morir ¡Vamos! Es que la pobre Uf Estaba mirando el reloj Diciendo Es que no muere una Es que se va a morir Es que no muere nadie Es que acaba el programa Es que fue literal Que dijo Dani Hombre, claro Figuradamente Va a morir Para la crítica No, además Yo soy muy práctica en eso Le digo a mi marido He comprado los billetes Porque tu abuela se va a morir Y estaría bien despedirla Y dijo él A lo mejor vamos en enero Y yo No aguanta Y ha aguantado Ha aguantado Pero está mal Entonces traje un montón de cosas He traído cosas Pero de drácula No de Madrid Hoy especialmente bien Tenía buena cara Está mejor que nunca Ella o mío La abuela de Dani Es que no tiene nombre Ese parentesco La abuela de tu pareja Como suegra Madre suegra Te cuento cómo Qué me ha dicho Cómo va a morir Sabes qué me ha dicho Pero no me he metido Yo antes discutía mucho Con los rumanos Y en Rumanía Discutía con Rumanía Está loca ya Ya ha perdido el juicio Y ahora te cuento Discutía con Bajaba del avión Y le hablaba al suelo No te debo nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, porque habla Pero conjugando mal Los verbos Claro Es que hay cosas No te debería Que Rumanía Hay cosas En las que se ha puesto Muy moderna Y otras que está Como comparado Con España A años luz Y a mí ahora Como vivo aquí Me cabrea Entonces dijo la abuela Es que estoy tan feliz De veros juntos Después de tantos años Qué bien haber aguantado Y digo gracias Y dice No como estas Te pega tu marido Y vamos Te separas Como si el otro Y dice Y dice Como si el próximo Que venga Crees que no te va a pegar This is Rumanía No le dije nada esta vez Pues sí que es verdad Que no somos como vosotros Bueno, sí, sí Es que todavía está eso de Es ministra de Igualdad Allí ella Es la Irene de allí No sé Irene Kovacs Irene Kovacs Hostia, me he quedado Pero ¿sabes que a mí me choca? Como llevo tantos años aquí Que antes era Muy normalizado en Rumanía Que no parecía como Y ahora cuando voy Me quedo Claro, yo discuto Con la gente joven O la gente Pero no con una persona Que se está medio muriendo Y yo me he quedado Digo pues estamos bien Mejor dejarla ir pensando Que es un mundo Donde los maridos pegan Simplemente le dices No te va a ir bien Cucaracha Y ya está En persona está viva todavía Está viva Está mal No, es muy buena Pero también lleva mal Mucho tiempo Lleva No tanto Cuando fuisteis En noviembre Fuimos en noviembre No es mucho Joder, es casi febrero Más ha tardado Lo de tu hermano No La verdad que fueron segundos Que no Que iba a decir Que han pasado cinco años Pero ve Se pone en serio A la hija de puta Para hacerme Como sentirme mal Lo hace por ti Efectivamente Finge que le importa El suicidio de su hermano Para intentar echarte Abajo a ti Una broma Y se quedó mirándome Como un minuto de podcast Que no sabía qué hacer Un minuto mirando Sí, pero en plan mal En plan triste Pero es que me empecé A sentir fatal Y digo Ay, si va a llorar Durante los 30 primeros segundos Yo tiraba No, pensaba Va a ser una broma Y cuando le vi la cara Digo Dice ¿Te ha molestado? Y le digo Sí, joder Y luego le dije ¡Que no! Me sentí muy mal ¿Vosotras pensáis ya Cuando se os haga una oferta Perdón, perdón Doy un volantazo Es que lo he pensado antes Y no quería quedarme Sin hacer la pregunta ¿Habéis pensado Si os hace una oferta televisiva? No De nuestro podcast No Del podcast No No, como formatearíais Lo he pensado a raíz De como de repente Una mini sección De hacer un regalo Muchas gracias Como si fueras tú Un programa un poco más No queremos Ortodoxo No queréis No, porque no nos van A dejar contar las muertes No, pero imagínate Llegan y dicen Es que ha habido Alguna tentativa De eso ¿Cómo tentativa? Pues de Cuéntalo Que a la gente le gusta De dos personas Es decir Tenemos una reunión importante Y es justo para hablar ¿Con qué cadena? De que se han interesado Pero luego no nos querían Luego te lo digo Por si No han dicho que no nos quieren Han dicho que somos Demasiado Poco correctas No, pero eso no lo dijeron ellos Nos los ha dicho una chica Que trabaja ahí Y que es lo otro De la radio Estoy hablando de Vale, vale Son dos cosas diferentes Tenían una comida Para hablar de nosotros Vamos a comer Hablando de vosotras De nuestro podcast Pero me ha sonado Como inquietante Pero nosotras no estábamos No estábamos Ni nadie Ni nadie Era un directivo De Antena 3 Comiéndose un Happy Meal Solo Hablando Me gusta muchísimo Carmen y yo Hemos llegado A la conclusión De que por individual En alguna cosa Nos vamos a vender Porque es vender Es decir Me has dado libertad Y me has quitado La mitad del texto Me has engañado Pero me conviene Tenemos un precio Este es el mío No pasa nada Pero Carmen y yo Del podcast No A ver En realidad No queremos El segundo aplauso De Magogo Del podcast Gracias No Y además Es más Gracias porque Hoy ha sido la prueba De fuego Y te digo Calculando todo Con los dos pases Y todo Pagamos de putísima madre La gira es la que nos da dinero Y estamos felices así Ayer fui a ver De forma semanal A Isaia Lucía Que es un ejemplo muy bueno De ellas Han hecho yo creo Especial activismo De no queremos ir a tele No queremos ir a nada Queremos tener nuestra cosa Y nuestro público Y es al final Lo que debería soñar Todo cómico Para mí es el camino Es que yo noto Que les fallaría Porque es que de repente Hacerles ver Vernos por una pantalla Que si dependiendo Lo que es Ya te imaginas Vale Un dinero al mes Y encima Censurarme Me van a decir Vete a la mierda cabrona Porque te hemos apoyado Un mes Él viene ¿Cómo? No le señales a la gente Que le está dando Es hace mucho tiempo Que no le mire Mucho tiempo pagando Para mí es lo que Hay mucha gente Que paga cada mes ¿De quién? ¿Qué pagan cada mes? La entrada aquí Si hay tres podcast Vienen a tres Y lo pagan Un aplauso para esa peña También Mira esto es como cursi Lo que voy a decir Pero creo que hay que reivindicarlo También cuando dejé la radio Este año la gente dice Como si quieres apostar por ti No estoy apostando por mí Estoy apostando por la gente Porque creo que la gente Al final hay peña Que quiere que los cómicos Somos independientes Y las cómicas puedan decir Lo que les dé la gana Que por cierto En el primer pase Ha venido alguien Que era fan tuyo En la radio Y ya se ha ido No Me ha dicho que Que Bueno Sinceramente ha sido como Cuidado En cuanto ya no En cuanto ya Menudo lío Te has metido Bueno Hay gente que por los puros cariños Pero No, no Porque le gusta tu comedia Claro, claro Que le gusta tu comedia Pero para mí eso es lo que mola Es lo que hablábamos el otro día De pero ¿Quién quiere estar en la tele? ¿Por qué voy a querer estar en la tele? Sí Tú y yo hablábamos De que había salido Como una lista de todos los programas Que salían nuevos Esta temporada Pero no esto Yo ahora mismo Como está en la tele No quiero estar en la tele Salía Le comentaba a Carmen Que había visto como Típico artículo que decía Nuevos programas de esta temporada Y era como 40% Famosos haciendo cosas Famosos hacen pasteles Famosos se tiraban a la piscina Famosos tal Que parece un chiste Pero es real La tele ahora es esto Famosos hacen cosas Y ninguno se mata Y ninguno Bueno No adelantemos acontecimientos Jódete Bertín Osborne Oye, bueno Pero que a Bertín No le ha matado nadie Deja a Bertín Y tu hijo es tu hijo Oye, déjala Cabrón Qué bien que folláis Oye, oye, bueno Por favor Que haga, no Se lo voy a decir Y tu hijo era tu hijo Se lo voy a decir No quiero tu caballo El que le has regalado bronca Que no mires a la cámara A Bertín Que está Bertín ahí No mires a Bertín Que no me gusta Que un padre no reconozca Tu hijo también era tu hijo Ya está Claro, pero Ese no quería una pensión Ese sí Para cambiar el ambiente Carmen Romero Vuelve a defender A Bertín Osborne Su... Vuelve a poner toda la carne En el asador Para defender al presentador español Yo por Bertín Es que eso De que no quiero ahorrar un hijo Mira, gilipollas Sabes, has follado Vas a tener que quererlo Es que estoy por buscar A esa chica Y decir ¿Tú quieres dinero Que yo te lo consigo De Bertín? Que yo soy muy buena Le va a dar un golpe A Bertín también ¿Por dónde le entrarías? ¿Cómo intentaría recuperar Ese dinero de Bertín? Amenazando ¿Sabes cómo cobré 11 bolos? No te lo conté nunca ¿11 bolos? ¿Pero ese era dinero tuyo? ¿Para qué te contrató 11? Es más Que sepas Te voy a dar una primicia Grison estaba en el ajo Estábamos varios Y todos eran famosos Menos yo Grison estaba en el ajo Menos yo Y no pagaban Me enterré Y me vas a defender Y lo sé Me enterré Que era un hombre De este que estafaba Y ha estafado A una ONG De niños enfermos Y A lo cómico Que le jodan No, no Me dio mucha pena Y te digo Como lo hice Le mandé una foto Del portal De la casa de su madre Sí Sí Sí, sí Y cobré A mí A mí me parece A mí me parece bien Que usted no haya aplaudido esto No he podido evitar No he dicho Pero no he dicho Que le hago algo a la madre Le he dicho Tu madre se va a enterrar Del hijo puta Que es su hijo Claro Como no me pagues Trabajo aquí de portera Durante un par de años No, se lo iba a contar Porque a quién le duele ¿Qué te duele más? La familia Que se entere Pues se tiene Hombre Ha estafado Una ONG De niños enfermos Es que de verdad La familia Tiene que saber Entonces tu te enviaste De ir a la madre De Bertín Osborne No Ah, sí Le sabe que su hijo Va haciendo bombos A la gente Y le contar Y ponerle la cara colorada Sí No, colorada no Le diría Un ultimátum O tu hijo paga O vamos O ruidos O le corto El grifo de semen Pues mira Sería bueno A la gente Que folla tanto Y daba Dejando por ahí Hay que cortarle algo El grifo El grifo de semen ¿Eh, Carmen? La base Además se dice Esperma No semen Perdona Como que se dice Son dos palabras Que se pueden usar Indistintamente Sí, pero Esperma Le gusta más al público Ortega Alcano Que dijo Mi semen es de fuerza Y Bertín dijo Y el mío de Bianca El mío Lo controla Bianca No, pero no tenga coraje Cuando ves a la gente Que es como Voy por la vida Y hago lo que me da la gana A ver, señor Siempre y cuando Usted no Yo defiendo siempre La libertad Si usted No perjudica a nadie Pero les habla de usted Tú me dices a mí Sí usted Tú me dices a mí He hecho esto He hecho esto He hecho esto Y digo ¿Alguien ha sufrido? No Perfecto Voy a tope contigo Pero sí Vas dejando cadáveres Por el lado Me ha salido Es vuestro dicho Vas dejando cadáveres Por el camino No Es un dicho Es un dicho En Andalucía Qué cobarde, tío Esto no te lo voy a permitir Nunca más Cuando ves que aquí no En Andalucía Bueno Ahí En Andalucía Están durmiendo Pero no son cadáveres Es un dicho En Andalucía Tú la verdad Que te estás volviendo Una española Atrevida O sea, te lo digo Que yo un poco A veces veo a gente de aquí Joder, si quiere amenazar A Bertinos Borne Que no hay nada más Español que eso No, pero te juro Que se dice Vas dejando cadáveres Por el camino Sí Por ejemplo Si no cumples En tus trabajos Y todo eso Se dice mucho Vas dejando cadáveres ¿Verdad? Se dice aquí también Vas dejando hijos de Bertín Por el camino Se dice Nos ha hecho luz ¿Cuánto queda exactamente? Ya Ya Bueno, pues esto ha sido programas Esto ha sido Un programa increíble Gracias Gigi Rubín Gigi Rubín Carmen Romero Bianca Tobac Gracias Gracias por venir a todos Es un honor para mí estar aquí Lo digo con la fe Muchísimas gracias Todos los países Se pudren las raíces La española y la romana Menudo par de humanas ¡Vamos a la gente!